El parqueadero del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe se transformó en un vibrante centro de actividad emprendedora durante la segunda feria del emprendimiento, donde 25 emprendedores tomasinos tuvieron la oportunidad de exhibir sus productos y compartir su experiencia con colegas. Es una idea que se toma desde el Comité de Bienestar Social con el fin de apoyar a nuestros tomasinos que aparte de laborar acá en nuestra institución, hacen otra tarea por fuera, entonces con el fin de apoyarlos, de que los compañeros los conozcan y tengan una oportunidad de ampliar su negocio. Nuestro lema es fortalecer esas competencias, esas habilidades, esos talentos y entre más apoyo les podamos brindar, aquí estamos. La segunda edición de la feria se distingue por el aumento de emprendedores en comparación con la primera feria. Para esta segunda versión tenemos nueve participantes nuevos, la primera tuvimos una participación de 16 y como les conté, hoy tenemos 25 emprendedores. El evento no solo se enfoca en la compra y venta, sino que también promueve el desarrollo de competencias y talentos. Hacia donde a que todos nuestros colaboradores tomasinos den a conocer sus negocios, o sea, queremos ampliar, queremos llegar, que todas las personas que tengan un negocio, un emprendimiento, una actividad que desempeñen por fuera, la den a conocer, que tengamos más cobertura. Los colaboradores disfrutaron de una jornada especial, llena de productos variados y la posibilidad de hacer negocios. Con este tipo de iniciativas, el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe continúa fomentando un ambiente de apoyo y crecimiento personal y profesional, demostrando que la innovación y el emprendimiento son pilares fundamentales en su comunidad laboral.